Hola, cordial bienvenida a amigos y hermanos que están entrando, los que ya están, verdad, ocupando un lugar en este lugar. Bienvenidos sea cada uno, hermanos, en la iglesia de Yonke, nuestro hermano Pastor Pedro Ramírez. Le invitamos a pasar aquí al altar. Aquí hay una silla para usted, hermano Pedro, en el nombre del Señor. Y la iglesia, verdad, bienvenidos, hermanos, todos, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Damos, verdad, gracias a Dios por el Ministerio de las Buenas Nuevas que está con nosotros desde anoche, verdad. Este fin de semana el Ministerio de las Buenas Nuevas ha estado con nosotros en esta campaña, en estos cultos de campaña. Y agradecemos a Dios por nuestros hermanos, por nuestro hermano Alcide, su familia, y todos los demás hermanos que anoche y los que ahora, verdad, le acompañan. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros, a toda la iglesia del Señor, los hermanos de la iglesia de Brentwood, donde pastorea nuestro hermano Margarito Guzmán, que están entrando. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a rogar al hermano Nazario, que es el diácono que viene representando la comisión. Verdad, que pase aquí al altar también. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, le damos la gloria a Dios. Ya sé que hay amigos entre nosotros y agradecemos a Dios y les decimos bienvenidos a este lugar. Que el Señor les bendiga grandemente y que sean bendecidos por la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a dar ya inicio a este culto. Así que cada uno, verdad, tome el lugar donde va a permanecer durante el culto. Y si pudiera, verdad, pasar más adelante alguien que tenga, verdad, esa voluntad de pasar más adelante en el nombre del Señor, puede hacerlo. Verdad, entre manos acercamos, verdad, escuchamos con más atención, amén, con más reverencia, con bendición, el verdad, mensaje de la palabra de Dios. Y adoramos a Dios, alabamos a Dios también, más, verdad, con reverencia y concentrado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bienvenidos todos, hermanos, y ya con nosotros, verdad, los hermanos del Ministerio Evangelístico, las buenas nuevas de la región. Señor, ellos nos ministran en esta tarde un culto más para la gloria de Dios. Nuestro hermano Joel Mejía nos preside. Nuestro hermano Carlos Ardulfo Gómez nos dirige el tiempo de cantos. Y el evangelista, nuestro hermano Alcide Viera, con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga a la hermana Araceli, que anoche ella echó mano a la vida eterna y está con nosotros. Dios le bendiga. Bienvenida a la iglesia y nos gozamos de verle nuevamente y de que el Señor le haya ayudado a tomar esa decisión el día de ayer. Bendito sea Dios. Vamos a iniciar, mi hermano Joel, con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor le bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por concederlos estar en la iglesia de este lugar. Venimos con un corazón dispuesto para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto venimos alegres a la casa del Señor? Amén. Dice el salmista, entran por sus puertas con acción de gracia. Amén. Y yo espero, hermanos, que nosotros nos libertemos para adorar el nombre del Señor. Dios bendiga el pastor de la iglesia. Yo le puedo bendecir a él. Ahora el ministerio de las buenas nuevas, pues una vez más el Señor nos da fuerza, fortaleza para estar en este precioso lugar. Amén. Los hermanos que nos visitan de Prengut, también la iglesia que viene de allá, bienvenidos en el nombre del Señor, nuestro hermano Pedro. A todos en general, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio, vamos a ponerlo de pie. Amén. Gloria a Jesús. Abra la Biblia en el libro de San Judas. Gloria a Dios. Libro de San Judas. Gloria a Dios. Es el que le sigue al Apocalipsis. Amén. Solo tiene un capítulo. Amén. Vamos a leer el verso 24. Amén. Y 25 para la gloria del Señor. Aleluya. Esta palabra, que vamos a leer, una palabra preciosa. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Señor, sea la gloria y majestad y imperio y potencia ahora y por todos los siglos. ¿Cuánto me dice en el nombre del Señor? En meditación de esta palabra, hermanos, oramos en el nombre del Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta tarde por concedernos, Señor, estar reunidos, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque nos da la fuerza y la fortaleza, Señor, de reunirlos, Señor, para adorar tu santo nombre en esta tarde. Gracias, Dios mío, por tu pueblo que se ha reunido en este lugar para adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Es el momento, Señor, que tú los has permitido, Dios mío glorioso, de traerlos, Señor, como aquella mujer que quebró el vaso y alabastro. Lo derramó todo, Señor, delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Nosotros nos derramamos delante de ti, Señor, que reciba nuestra adoración, nuestro cántico, Señor amado, porque aquí vamos a ser bendecidos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dios mío, guarda a los que vienen en camino, Señor. Señor, oh Dios mío glorioso, para que así juntos nos reunamos, Señor, a darte la gloria por los siglos de los siglos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Yo espero, hermanos, que nosotros, como dice el versículo, al que merece la honra. Amén. Amén, hermano. Amén. Al que merece la gloria, le alabemos en esta tarde. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Arnulfo que queda con el tiempo de las alabanzas. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor, damos por la oportunidad que Él, hermanos, nos brinda poder estar reunidos en este lugar para adorar al Señor. ¿Cuántos hemos venido dispuestos a glorificar al Señor? Amén. Amén. Y esto, hermanos, es la comisión que el Señor nos ha dejado de ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos venido, hermanos, dispuestos a glorificar al Señor. De diferentes congregaciones nos hemos unido aquí para rendirle homenaje a ese Dios todopoderoso. Vamos a invitar a nuestro hermano Robin que pase acá al ministerio, por favor, y juntos adoremos al Señor. Vamos, hermanos, a empezar este hermoso tiempo de alabanzas con el número 41. El mundo es un desierto, aunque el mundo, hermanos, allá se esté matando, se esté destruyendo, pero a la misma vez hay una iglesia que predica el Evangelio. Hay una iglesia que predicamos, ¿verdad?, que Cristo sana y salva. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en este desierto mi alma transitaba, muriéndose de ser. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia y deseos del mundo. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Se ha calmado el amor que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Ahora solo veo la gloria y allá en el cielo, donde voy a vivir, morando con mi Cristo, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Número 169, allá en aquel reino de paz y santidad. ¿A dónde está el cordero y el anciano también? Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Solo ciudad de gozo y cubrirlo también. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Pobre a la ciudad, oh qué dicha, hermano, vamos hacia allá, hermanos, aflicámonos, temamos al Señor, porque somos sellados con el Espíritu Santo, el que tiene este sello, le dice el Señor, que limpie su alma de toda maldad. Le damos sus calles a pies de oro, le damos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles, pobla la ciudad, oh qué dicha, hermano, vamos hacia allá. Siendo menesteroso y pobre en la grega, mi alma sedienta busca el reino del Señor. Ayúdame, te ruego con tu mano poderosa, porque siendo débil yo quiero llegar. Veremos sus calles, calles de oro, le damos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles, pobla la ciudad, oh qué dicha, hermano, vamos hacia allá. Alabándose nuestro Dios, qué maravilloso, hermanos, que Cristo, ¿verdad?, nos tiene esa corona guardada cada uno de nosotros, si le somos fiel a nuestro Dios. La número 493, ya la iglesia se va. Y a la iglesia se va esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, mi Señor. Y a los tiempos ya se están cumpliendo, allá en Jerusalén. Jerusalén está la señal, cuando venga Jesús en las nubes a levantar a su iglesia a triunfar. Cuando venga Jesús en las nubes a levantar a su iglesia a triunfar. Gozaremos con Cristo mil años, los creyentes allá en su mansión. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá parte en ello, antes será sacerdote de Dios. En las nubes con nuestro Señor. 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 ¡Gloria! 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 Creo que los sugeres, hermanos, están listos también. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Para recolectar la ofrenda. ¡Gloria! Mientras tanto, hermanos, usted prepárese, ¿verdad? Cantando y ofrendando. Esperemos que vamos a recolectar la ofrenda ya, hermanos. Y, hermanos, empezamos para cantar la 486. Un día nuevo. ¡Gloria! 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 Ya vislumbra un día nuevo Día de grande ansiedad Cuando un pueblo redimido con Jesús al cielo irá. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que espera ayer. Si nos llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. La señal de Dios envía, ven al cristiano dar. Una esperanza nueva, gozo en la adversidad. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que espera ayer. Si nos llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Mientras en el mundo hay guerra. Hambre, peste y dolor. Reina la edad de Cristo. Cristo con poder y gran terror. Cristo viene ya, viene con poder. Que espera ayer, si lo llevará. Al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Cristo con poder, arrebatará al que espera ayer. Si nos llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. ¡Alabado sea nuestro Dios! ¡Qué día maravilloso será en que Jesucristo, hermanos, nos lleve a gozar a ese lugar maravilloso! Y este, hermanos, verdad, eso es una poca, verdad, hermanos, visión, verdad, lo que tenemos de cómo será esa gloria venidera. Una ciudad maravillosa, un lugar, hermanos, donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, porque las cosas viejas pasaron. Y todas, verdad, en Cristo son hechas nuevas. Vamos a entrar en el tiempo de alabanzas individuales. En primer lugar tenemos a nuestro hermano Robin Blanco. Después va nuestro hermano Edgar Canales. Después nuestra hermana Lady Espinal. Y por último nuestra hermana Zoila Velázquez. En este orden, hermanos, vamos a empezar este tiempo maravilloso. Nuestro hermano Robin, verdad, con la primera alabanza. Mientras tanto, nosotros adoremos al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dios les bendiga, hermanos. ¡Gloria al Señor! En esta tarde nos alegramos y bendecimos el nombre del Señor, porque nos concede este bello privilegio estar en este santo lugar para adorar y bendecir su santo nombre. El día de anoche fue una gran bendición, dos almas, para la honra y gloria del Señor. ¡Gloria al Señor! Sin duda alguna sabemos que el Señor está en medio nuestro y que donde está su pueblo, ahí está su gloria. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Él lloraba tristemente, ahí en el Hexemaní. Él pensaba en su martirio y también pensaba en mí. Él podía defenderse, si pensaba sólo en Él. Mi pecado era tan grande, sólo Él podía cambiar. Su amor es tan grande que vino a morir para darme ahora un mundo feliz. ¡Gloria al Señor! Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. Su amor es tan grande, su amor es tan grande que Él vino a morir para darme ahora un mundo feliz. ¡Gloria al Señor! Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. ¡Gloria al Señor! Muchas veces me pregunto por qué tuvo que ser Él, si Él nunca hizo pecado y así tuvo que sufrir. Un silencio se mantiene, alguien quiere responder. Una voz suave me dice, fue porque te amo a ti. ¡Gloria al Señor! Su amor es tan grande que Él vino a morir para darme ahora un mundo feliz. ¡Gloria al Señor! Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir. Su amor es tan grande, él vino a morir, para darme ahora un mundo feliz. Levanto mis manos para agradecer al hombre que pudo. Cambiar mi vivir. Amén, solo su amor se desbocó a sí mismo para venir aquí a la tierra, hermanos, para morir por usted y por mí. Y también, verá, por los amigos que están en esta hermosa tarde. Por ello, Jesucristo vino a este mundo. No vino a condenar el mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por él. En segundo lugar, nuestro hermano Edgar Canales tiene la siguiente alabanza. Glorificamos y exaltamos al Señor. Alabado sea Dios. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Manos que el Señor les bendiga. Gracias le doy a nuestro Señor Jesucristo porque me permite un día más poder estar en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar. A expresar, a expresar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe. A decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mal. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor. En las nubes volverán y todo ojo le verán y alabarán su nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparece. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor y los ciegos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Jesús, qué bello será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor. En las nubes volverán y todo ojo le verán y alabarán su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor. En las nubes volverán y todo ojo le verán y alabarán su nombre. Yo le bendigo. Amén. Porque Él ha prometido regresar. Eso es lo que nos hace hermanos ser fiel al Señor. Seguir con esa esperanza viva. Porque hermanos reconocemos que Jesucristo pronto viene por su iglesia. Nuestra hermana Lady Espinal sigue con la siguiente alabanza. Eso es lo bueno hermanos que dijo Jesucristo. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Y Él no nos ha dejado solos, alabados en nuestro Dios. Hermanos que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque me concedió a estar este otro día más en esta campaña. Gracias a Él porque Él me libertó. Y gracias a Dios porque primeramente libertó a mi esposa. Que estamos aquí en familia por primera vez. Pues Él es quien está conmigo y le doy las gracias a mi Dios. Porque hasta seguimos del trabajo. Pero el diablo es astuto hermanos. Como la una y media mi hijo pequeño resultó con un dolor al lado de... Como en el estómago. Y lloraba y le digo yo. Ay Satanás, tú eres puérco Lady. Pero el que tengo ya es más poderoso que tú. Gloria a Dios. Y nos vamos para la iglesia en familia. Y entonces, y hay que ser enfermo, me llevo a mi hijo. Pero gracias a Dios, mi niño ya después rápido le pasó el dolor. Y aquí estamos hermanos. Todo es para la hoja y gloria del Señor. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mi esposo. Porque yo desde que vine a los pies de Dios le dije Señor. En tus manos pongo mi vida, mi hogar. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviramos a Jehová. Y pues Él sabe cuándo hacer la obra en mi esposo. Mi esposo está aquí por casualidad. Porque Dios tiene un propósito en su vida. Y lo es gracias a Él. Y Dios le bendiga a los hermanos que están aquí. Que los acompañen. Y que otro segundo más de campaña. Y que sea de bendición. Para la hoja y gloria del Señor. Para cantar una alabanza. Amén. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz. Y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr. Y clavado en la cruz se reía de Él. Pero fue por amor. Todo por amor. Por amor a ti. Ahora entiendo por qué. Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey. Que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz. Y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por amor. Fue por amor a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr. y clavado en la cruz se reían de él pero fue por amor todo por amor por amor a ti así es hermanos por amor a nosotros el Señor que ha sido por nosotros que estamos aquí ya que ya estamos bajo su promesa y así pues le digo a mi esposa también que también la Dios por él y que el Señor le bendiga amén nuestra hermana Soyla Velázquez queda con este último tiempo de alabanzas para nuestro Dios glorificamos a Dios amén 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 hermanos que le bendiga amén quien vive Cristo que bonito es alabar al Señor este buen tolado la alabanza hermanito que bueno es confiar en nuestro Salvador amén porque en las tempestades Él es mi ayudador Jehová es mi pastor nada me faltará junto a aguas de reposo Él me pastoreará todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación de quien temeré de quien temeré fundado en la roca seguro estaré Jehová es mi escudo alrededor de mí aunque la tierra aunque la tierra tiemble en Él yo confiaré a ti Jehová elevo mi canción bendecida estoy en Cristo por la eternidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación de quien temeré fundado en la roca seguro estaré de quien temeré fundado en la roca seguro estaré Dios me bendiga hermanos y adelante y confiando en el Señor que aunque vengan tempestades y tormentas pero adelante Dios me bendiga Amén ese es nuestro Dios nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos dice la palabra del Dios aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza en el confiaremos porque el es nuestro ayudador y eso le podemos decir a nuestros amigos en esta tarde el es la esperanza para el ser humano el es quien ha muerto por ti el ha muerto por mi y por gracia esa sangre redentora hemos sido nosotros salvos y en esta tarde vas a escuchar palabras de Dios no palabras verdad de nosotros sino palabras que vienen de lo alto palabras de nuestro Dios todopoderoso el que cambia vida el que transforma al ser humano el hombre la mujer hermanos dice yo no puedo cambiar pero cuando nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo en las manos de Dios el Señor hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas hasta acá hermanos mi tiempo ha sido un privilegio haber cantado con cada uno de vosotros Dios les bendiga a todos gloria al Señor hemos sentido la presencia del Señor porque hermanos sabemos que cuando adoramos a Dios lo sentimos en nuestro ser Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie en el último día cuando ya había pasado la fiesta cuando ya ellos se habían divertido cuando ellos ya se iban para sus casas Jesús alzó su voz y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba como dice la escritura que de su interior correrán ríos de agua viva cuando siente la gloria del Señor aquí y sabe que dice el libro de Isaías capítulo 6 dice el año que murió el rey Usilla vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo y dice que por encima de él habían serafines que cada uno tenía seis alas con dos volaba con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y el uno al otro decían santo 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 es el nombre del Señor toda la tierra está llena de su gloria cuanto bendice el nombre de Cristo porque la Biblia dice que donde estén dos o tres combinados de mi nombre ahí voy a estar en medio de ello puede ser que hagan problemas puede ser que hagan dificultades pero en medio de eso cuando tú vienes a la casa de Dios y levantas tus manos al cielo algo grande va a pasar porque el que está aquí es más grande que todas las cosas y su nombre se llama Jesús el Dios todo poderoso y a él sea toda gloria por los siglos de los siglos hermanos nuestro Dios es grande y maravilloso y él habita en cada uno de nuestros corazones por eso nosotros le adoramos y bendecimos su nombre bienvenidos los hermanos que se han añadido en el transcurso del tiempo de la alabanza bienvenido a la casa del Señor tenemos un amigo en medio nuestro nuestro amigo Rosalí Espinal quien es él Dios le bendiga mire que yo ahí está de pie bienvenido a la casa del Señor yo buscaba al amigo y yo decía puede ser que ande con camisa mangatún caí pero imagina este hombre ya viene como que ya viene decidido a recibir a Cristo en su corazón y si lo hacen esta tarde la Biblia dice que bienaventurado porque por el oír viene la fe y el oír palabra de Dios y en esta tarde viene la palabra del Señor ¿cuánto queremos oír esta palabra? yo le invito a que oremos en el nombre del Señor Padre buen Dios que habita en gloria gracias te damos Señor a ti en esta preciosa tarde hemos podido Señor adorarte y glorificar tu nombre por medio de las alabanzas mis hermanos que traía esas alabanzas individuales Señor tú las has recibido porque las han traído con un corazón sincero Señor delante de ti y en esta preciosa hora Dios mío tú nos das la oportunidad una vez más de oír tu palabra Señor de hablarlos a nuestra vida de exhortarlos Señor oh Dios mío que si estamos enfermos nos sane por medio de tu palabra si estamos caídos Señor que nos levantes Señor si estamos derribados Señor pero no estamos destruidos que nos levante con tu bendita palabra gloriosa que viene en esta tarde Señor esperamos que tú uses tu siervo Señor oh Dios mío con autoridad Señor para que pongas palabra en su boca en esta hora Señor oh Dios mío lo libertamos en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío eterno y lo ponemos en tus manos para que tú hagas Señor conforme a su voluntad es mío eterno en esta preciosa hora Señor eterno en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret se lo pedimos Señor que hable nuestras vidas para la gloria de su nombre gracias Señor amén y amén aleluya gloria al Señor hermanos gloria a Dios dejamos a nuestro hermano evangelista nuestro hermano Alcide Viera con el mensaje de la palabra del Señor gloria a Dios gloria a Jesús Dios los bendiga hermanos yo estoy muy feliz por estar en la casa del Señor pues salí de mi hogar con el fin de gozarme y lo estoy logrando gloria al Señor porque hermanos el gozo del Señor es nuestra fortaleza dígame usted quien no se goza al ver a los hermanos al ver los contentos aunque uno venga triste se contagia gloria al Señor pues la Biblia dice que el corazón alegre nos hace ver hasta más bonitos hermosea el rostro gloria al Señor así que es una bendición verlos aquí me gozo ver a nuestro hermano amén saber como Dios lo salvó como Dios lo rescató hermanos en una puedo decir en una gran lucha en una gran batalla que hermanos defendió la sangre de Jesús y decidió entregarse al Señor cuando lo vi entrar ahí dije yo gloria a Dios por esta vida que Dios ha cambiado gloria sea su nombre esto me llena a mí de alegría hermanos porque no predicamos un evangelio cualquiera gloria al Señor sino un evangelio que tiene poder gloria sea Jesús bendita sea la sangre del Cordero de Manuel que puede limpiar nuestros pecados y declararnos libres para la gloria de Dios cuantos somos libres hermanos libres para adorar al Señor Dios bendiga la hermana que aceptó al Señor ayer también que bueno es nuestro Dios que todo cambia todo pasa todo deja de ser pero la sangre de Cristo sigue salvando sigue limpiando sigue perdonando sigue rescatando al hombre pecador sigue dando buenas nuevas de salvación que bendición hermanos estar esta hora en este lugar que Dios bendiga a este amigo que está con nosotros yo quiero decirle a este amigo usted ya no va a poder sacar al Señor de su vida jamás la promesa ya se metió con usted con su esposa con sus hijos ahora lo único que le queda es rendirse también a Cristo y servirle al Señor con su hogar y su familia y recibir las bendiciones del Señor porque Dios solo bendiciones tiene para nosotros amén aún las cosas que para nosotros parecen malas él las convierte en buenas porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y eso es lo lindo de este evangelio yo voy a invitarlo hermano a ponerse de pie y vamos a leer una porción de la palabra de Dios que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo uno versículo dieciséis Dios bendiga a Alfredo Cárcamo hermanos por esta campaña de bendición para todos gloria al Señor porque aún nuestras vidas hermanos son bendecidas por el Señor yo llegué hermanos este casi a la una en la mañana noche a la casa y a esa hora estábamos cenando con mi esposa con mi niño pero estábamos muy felices al ver la obra de Dios hermanos en este lugar siendo prosperada para la gloria de su nombre amén vamos a leer romanos capítulo uno verso dieciséis bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor y después se queda así de pie hermanos que vamos a cantar una alabanza para honra y gloria del Señor esta alabanza es una de mis más grandes peticiones delante de Dios que le puedo asegurar que no hay día que esa plegaria esa oración no llegue a la presencia de Dios siempre siempre esa petición está delante de Dios dice la palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al criello así de pie hermanos cantamos esta alabanza que dice así permíteme Señor que en esta vida predique tu Evangelio por doquiera para que haya en el reino de los cielos yo pueda ver las almas que a ti se convirtieron porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios para el que cree porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder que cambia perdona y al hombre regenera que triste era mi vida sin Jesús sin conocer de Cristo y su poder esclavo era del mal y del pecado y estaba condenado a morir en perdición ¿por qué no? ¿por qué no me avergüenzo me avergüenzo del Evangelio porque es poder que salva perdona y al hombre regenera más hoy que fui alcanzado por Jesús y por su grande amor que me mostró sin conocer pecado y sin tacha por mí un pecador se hizo maldición ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios para el que cree ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio porque es poder que salva perdona y al hombre regenera aleluya puede sentarse hermano en esta hora gloria a Jesús bendito sea su nombre el poder del Evangelio que tremendo es saber que este mundo necesita un cambio y que triste es saber que este mundo no podrá cambiar al menos que todos reconozcamos que ese cambio solo lo puede hacer Jesús así es bendito Dios muchos tomamos la decisión y valga la redundancia que estamos al fin de año este año que viene voy a cambiar el que está pasado de peso dice este año que viene voy a rebajar el que terminó el año sin dinero dice este año que viene voy a ahorrar amén este año que viene el que no habla inglés este año que viene voy a la escuela a aprender inglés y llega el otro año y estamos peor el que está sin el señor dice este año que viene yo voy a cambiar yo voy a dejar el vicio yo voy a dejar el cigarrillo me voy a dejar del fútbol me voy a dejar de la droga pero simplemente no entiende que el hombre no puede cambiar que quien cambia es Cristo que quien cambia es el evangelio que quien cambia es el poder de la sangre de Jesús que quien renueva es el poder del sacrificio de Cristo de la cruz quien tiene el cambio que necesitamos es el todo aquel que quiere cambiar tiene que venir a Jesús el apóstol Pablo está diciendo muchas verdades en este pequeño versículo pero la más grande de todas ellas es que el evangelio es el único poder que puede transformar nuestras vidas en un mundo de tantas malas noticias la única buena de ellas es que hay solución a nuestros problemas cuántos lo creen hermano es que hay solución a nuestras desgracias es que hay solución a nuestras enfermedades es que hay solución a nuestro pecado y esa solución se encuentra en el evangelio de Cristo razón tenía Pablo de decir yo no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios cuántos creen que es poder de Dios la palabra poder quiere decir autoridad algo que no sucede porque sí sino porque tiene que suceder el apóstol Pablo cuando habla de este poder en la venida de Cristo por su iglesia dice el mismo Dios con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero no resucitarán porque sí ni porque no ni porque quiere sino por el poder de Dios por el poder de Dios porque si yo le hablo a un muerto no sucede nada porque no tengo poder pero él cuando le habla un muerto y le dice Lázaro ven fuera se levanta cuando le dice al joven levántate se levanta porque ese es el poder de Dios todos estamos conscientes que para curar el mal del mundo se necesita poder poder que no lo tiene ninguna institución en la tierra ningún gobierno ningún grupo político tiene ese poder para cambiar para cambiar a este mundo para traer solución a este mundo y en medio de toda esa tristeza que hay en el mundo hay una buena noticia este mundo no va a cambiar pero Cristo quiere cambiarnos a nosotros cuantos hemos sido cambiados transformados por él cuando dice la historia que cuando estaba en pleno desarrollo la segunda guerra mundial había un periodista norteamericano a quien toda la gente quería escuchar su programa era el que había roto su rating en todos los medios en todas las plataformas de noticias ¿sabe por qué? porque él tenía una forma típica de presentar su noticia y todos hermanos todo su segmento era encabezado por esta noticia le tengo buenas noticias con una guerra en todo el mundo Japón Corea Estados Unidos China España Inglaterra Francia ¿usted cree que había buenas noticias? pero él siempre decía le tengo buenas noticias y la gente quería saber de qué se trataba porque todos estaban angustiados nadie tenía paz pues yo quiero decirle hermano amigo que me escucha yo también le tengo buenas noticias para el problema que lo tiene angustiado hay solución en Cristo Jesús nuestro Salvador podrá tener muchos problemas podrá tener mucha enfermedad mucho dolor mucha tristeza pero si viene a Cristo él lo puede cambiar ¿cuántos lo creen hermano? él lo puede cambiar porque no hay nada más triste que tener un problema que no tenga solución gloria al Señor recuerdo el 2000 hermanos 14 tuve la experiencia de ir con mi sueño a un consultorio médico y entraba la gente por una puerta y salía por la otra algunos venían alegres contentos algunos venían tristes pero de repente salió un hombre hermanos con una venda alrededor de su estómago y su mano puesta sobre el mismo y aún en los dedos de su mano chorreaba la sangre lloraba yo me acerqué y le digo ¿qué le pasa hombre? ¿por qué tan triste? y me dice tengo una enfermedad incurable no pueden hacer nada me acaban de mandar a morir a la casa y yo le dije no hay enfermedad incurable toda enfermedad tiene medicina claro que no aquí gloria a ser Señor sino allá en el reino de los cielos hay un cordero justo piel engolado que su sangre es la medicina de toda enfermedad nos llamamos el nombre de Dios pero a veces sentimos que nuestra vida ya no tiene sentido ya no tiene solución no podemos hacer nada al menos que rendirnos a la destrucción de nuestras consecuencias pero esa buena noticia que el apóstol Pablo nos deja en primer lugar Cristo murió por nuestros pecados amén usted sabe que el hombre estaba condenado Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están no dice van a estar están destitidos de la gloria de Dios y el 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios en vida eterna en Cristo de su Señor nuestro o sea que la buena noticia es que el lugar que nosotros debíamos ocupar fue ocupado por Cristo nos amó tanto que prefirió morir antes que vivir sin nosotros mire que grande el amor de Dios nosotros no merecíamos la vida sino la muerte nosotros no merecíamos la bendición sino la maldición pero sin embargo su amor fue más grande que nuestros pecados y él decidió dar su vida por nosotros la primera noticia es Cristo murió por ti ya no tienes que morir ya no tienes que sufrir ya no tienes que llorar él te sacó del sufrimiento en la cruz del Calvario él te sacó del pecado en la cruz del Calvario que es lo que el hombre va a hacer recibir esa noticia y entregarse a Cristo Jesús en segundo lugar Cristo fue sepultado en nuestro lugar cuando estaba pequeño me molestaba hermano Pedro la idea porque le he servido al Señor desde que tengo memoria y me molestaba la idea cuando me enseñaron de la escuela dominical que Cristo nuestro Salvador fue sepultado en una tumba que no era de él sino que era prestada me molestaba la idea siendo el Cristo de la gloria no pudieron tener una tumba que fuera de él propia sino que lo enterraron en una tumba prestada pero al pasar los años me fui dando cuenta hermano Pedro no tenía sentido comprar una tumba para usarla solo tres días alabados el nombre de Dios es como el que se va a casar hermano hermano Cárcamo y va a comprar un traje de cinco mil dólares para usarlo tres horas mejor le réntelo que le va a salir más barato y va a salir hasta ganando de todas maneras no se lo va a volver a poner réntelo ahí de tres horas y después lo va a regresar porque usted quiere quedarse con la muchacha no con el pantalón y la tramisa así que tuvo razón Cristo de dejar que lo sepultaran en una tumba prestada pues solo iba a estar ahí tres días y a los tres días él se levantó y vive por los siglos de los siglos alabado sea Dios la buena noticia es que Cristo fue sepultado pero no se quedó ahí sino que resucitó y vive aunque esta teoría los que niegan hermanos la asistencia de Cristo dicen que Cristo no resucitó y lo encontramos debatido también en la palabra de Dios pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos se lo habían robado pero no pudieron detener la aparición de Jesús no pudieron detener el testimonio de Cristo él se mostró a sus discípulos gloria sea el Señor se mostró a los 120 se mostró a 5000 y después a muchos hermanos dando evidencia que Cristo no se cayó en la tumba él se levantó y está vivo esa es buena noticia porque Pablo dice si Cristo hubiese muerto y no hubiera resucitado mal nacería nuestra fe y mal nacería nuestra predicación pero Cristo murió fue sepultado y resucitó y vive por los siglos de los siglos cuando el hombre llega hermanos hasta el clímax de su problema de su pecado donde ya no hay solución donde ya no hay remedio debe de entender que Cristo es la solución de todos nuestros problemas tres cosas que hace el evangelio con su poder en nuestras vidas que no lo puede hacer el hombre solo Dios en primer lugar el evangelio es el único que tiene el poder de limpiar nuestras vidas amén la Biblia dice en el libro del profeta Jeremías aunque te laves con jabón y sobre tu cabeza montones lejías la mancha de tu pecado permanece delante de mí dice Jehová no puede el hombre además yo quiero decirle algo entre más el hombre luche por limpiarse más se ensucia qué pasó con Adán y Eva cuando trataron de justificarse delante de Dios más en problemas se metieron Dios le preguntó qué hiciste Adán y él dijo la mujer que me diste por compañera me dio yo comí con eso empezó ya salimos del problema aquí solucionamos todo y le dice la mujer qué hiciste hay que la serpiente me engañó ya le echamos la culpa a la serpiente y todos salimos bien y dijo Dios a impartir justicia gloria sea el nombre del Señor y maldijo a la serpiente castigó al hombre castigó a la mujer y castigó la tierra y por último los echó fuera del reino alabado sea el nombre de Dios porque no podremos salir bien tratando de limpiarnos nosotros mismos lo que Dios esperaba es que le dijeran sí señores muy pecado perdónanos alguien me preguntó usted cree que si Adán le hubiera pedido perdón a Dios estuviera en el Edén buena pregunta estuviera Adán en el Edén si le hubiera pedido perdón a Dios bueno fíjense que por haberle pedido perdón a Dios a que nosotros vamos a regresar al Edén el que no se arrepiente y no le pide perdón a Dios David le dice no tiene derecho entrar al reino de Dios el que no se humilla el que no se arrepiente el que no se rinde al Señor no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él es decir cuando Dios espera en nosotros el arrepentimiento y no llega ese entonces cuando el hombre en vez de limpiarse se ensucia más tremendo el único antídoto contra el mal se llama Jesucristo el evangelio es el único que tiene el poder de limpiar de limpiar de perdonar nuestras vidas hay un hombre muy famoso que se llama Woody Allen es un actor director de televisión tiene cientos de películas de comerciales pero este hombre hermano fue condenado por la justicia porque a los ocho años violó su propia hija y ha vivido con esa carga de conciencia incluso se mudó de los Estados Unidos para Francia queriendo huir del problema pero allá concedió una hora de entrevistas y uno de los locutores que lo entrevistaba de los periodistas le hizo esta pregunta y le dijo cree usted en Dios y él dijo lo siento señores yo soy ateo yo no creo en Dios pero en mis mejores momentos soy un gnóstico quiere decir creo que existe un Dios pero que en realidad yo no lo conozco ese periodista le hizo otra pregunta y le dijo si usted supiera donde está ese Dios y pudiera hablar con él que le gustaría a usted que ese Dios le dijera y este hombre llamado Alan Buria agachó su rostro y le dijo me gustaría escuchar de ese Dios decirme que mis pecados están perdonados porque el hombre es consciente que ha ofendido a Dios que le ha fallado a Dios pero no puede entender gloria sea su nombre que Dios lo está esperando para perdonar sus pecados Dios no está esperando al hombre para condenarlo sino para perdonarlo la Biblia la Biblia dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo para él pero desgraciadamente el hombre no puede entender que el propósito de Dios es que venga él para ser limpio por él gloria a Jesús sabe Dios cuántas personas en el mundo están deseando sentirse libres de culpa pero no lo van a lograr nunca la psicología no lo podrá hacer las terapias no lo podrán lograr porque esa carga que hay en el hombre de pecado solo Cristo la puede quitar ¿a cuánto le has quitado esa carga de pecado hermano? el día que venimos a Cristo se cayó la carga se cayó la carga ya no hay culpa ya no hay pecado ahora somos libres alabados es el nombre del Señor ¡Aleluya! yo caminaba hermanos en un parque de la Unión en el parque central de la Unión con un hermano con el hermano David Viera Fuentes yo sé que la mayoría lo conoce cuando él vivía en su vida de pecado hermanos se hizo de de muchos enemigos pero uno de ellos eran enemigos a morir habían jurado que el día que se vieran ese día iban a morir y caminaba con el hermano David en medio del parque cuando de repente en la otra esquina entre ese hombre que había jurado que el día que se vieran ambos iban a morir y ¿sabe qué hermano? corrieron gloria sea el nombre del Señor y se abrazaron en medio del parque ¿sabe por qué? porque en vez de almas andaban una biblia cada uno en la mano a ambos habían salvado el Señor a ambos habían perdonado el Señor a ambos Dios le había quitado la carga de condenación y de pecado que solo Cristo lo puede hacer ¿usted cree que si el hombre pudiera limpiar a otro hombre no lo hubiera hecho si hermano ya lo hubiera yo hubiera limpiado toda mi familia a todos mis vecinos yo los hubiera limpiado de pecado pero ese poder es exclusivo del evangelio de Cristo exclusivo del evangelio de Cristo y en esta en esta hermanos en esta situación los creyentes somos como como los doctores yo sé que el hermano José Esteban sabe bien de esto que los doctores saben mucho de medicina pero son especialistas en una rama cuando hay una enfermedad que no está dentro de la rama de su profesión ¿qué hacen ellos hermanos? recomendarlos al que puede ayudarle gloria a ser el Señor porque si el hermano José que es doctor en odontología llega una persona con un problema en la vista él lo que va a hacer es mandarlo donde otro ve donde este él te va a ayudar y eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos el problema en la humanidad no podemos ayudarlo pero conocemos aquel que nos ayudó a nosotros amados el nombre del Señor y eso es precisamente evangelizar decirle a los perdidos ¿quién es nuestro salvador? ¿quién es el que cambió nuestras vidas? Cristo es nuestro salvador solo el evangelio tiene ese poder de limpiar nuestras vidas gloria a ser el nombre de Jesús recuerda usted cuando Jesús entró en la casa de aquel fariseo y mientras Jesús estaba sentado a la mesa dice la palabra del Señor que estaba en casa de aquel fariseo llamado Simón se le acercó a Jesús una mujer de la calle una prostituta una ramera y esa mujer entró y cayó a los pies del maestro dice la Biblia que estaba humillada llorando con sus lágrimas mojaba los pies del maestro y con su cabello jugaba a sus pies el anfitrión que había llevado a Jesús a aquel lugar dijo si Jesús fuera realmente el Mesías ya se hubiera dado cuenta ¿quién es esa pecadora que está estirada a sus pies? Gloria es el nombre del Señor pero lo que el fariseo ignoraba es que Jesús sabía bien quién era esa mujer oh gloria es el Señor y Jesús lo llamó y le dijo ven te voy a decir algo entre en tu casa no me diste besos y esta mujer no ha parado de besarme los pies no me ungiste con aceite y llega desde que entró está ungiendo mis pies con sus lágrimas gloria es el nombre del Señor por tanto hoy te digo una gran verdad sus muchos pecados le son perdonados gloria es el nombre de Dios porque el único que puede limpiar al hombre de su pecado se llama Jesús de Nazaret cuando aquel paralítico hermano fue llevado donde Jesús dice que la casa estaba tan llena que no podía entrar por la puerta fue necesario abrir el techo amén imagínese hermano y dice que cuando el paralítico está al frente de Jesús Jesús no lo sanó sino que le dijo hijo tus pecados te son perdonados y comenzó la murmuración de la gente quien es este para que perdone pecado si el único que perdona pecado es Dios y Jesús se les quedó viendo y le dijo porque caviláis en dos pensamientos que es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda pues para que veas que el hijo de Dios tiene poder para perdonar pecado a ti te digo levántate toma tu leche y vete a tu casa y quien pasó con el paralítico se levantó se echó la cama al hombro y se fue y los que lo vieron afuera le dijeron no te es lícito cargar la cama pues hoy es día de reposo y el dijo yo no sé ni que día ahora lo que yo sé que el que me sanó me ordenó gloria es el nombre del Señor porque el Señor del Sábado porque el Señor de todo y el poder que el tiene cuando echa fuera el pecado nos declara libres limpios tiene razón Pablo hermano de cantar ese salmico ese salmo precioso en el capítulo 5 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús gloria sea su nombre porque no hay ninguna condenación porque Cristo nos hizo libres porque Cristo nos limpió en segundo lugar el Evangelio es el único que tiene el poder de convertir al hombre convertir al hombre que significa la palabra convertir hacer de una cosa a otra amén eso es convertir como el que convierte hermanos un camión en bus no es lo mismo hermano ver un camión jalando ladrillos bloques teja arena cemento a ver un bus que en vez hermano de vacas lleva gente o ha visto un bus que jale vacas no pero fíjense que es el mismo camión lo único que está convertido en un bus y el Evangelio es el único que tiene el poder de convertir a la gente de un hombre malcriado a ser un siervo de Dios de una mujer malcriada a ser una sierva del Señor mire hermanos si es que lo que pasó hermanos allá en el antiguo testamento en Jericó no crea usted que era algo fácil con aquella mujer llamada Raab que era la ramera de Jericó que engañaba y estafaba y robaba y hacía mercader ahí en la muralla no era fácil cuando ella llegó a su casa y le dijo a su papá y a su mamá vénganse conmigo porque en mi casa se han hospedado los pavos de Dios y me han hecho promesas que mi casa se mantendrá en pie no le creyeron no entraron porque sabían que ella era oveja negra de la familia pero ignoraban que a su casa había llegado el poder de Dios había llegado la gracia del Señor como dijo Jesús ahora ha llegado la salvación a esta casa aleluya porque el evangelio es el único que tiene el poder de convertir a la persona en otra cosa tengo un hijo en la fe en Carolina del Norte le voy a contar este testimonio que cuando ese hombre aceptó aceptó bajo una gran amenaza era uno de los más buscados en la ciudad de Maryland por la policía era un marero un pandiguero andaba un bate de aluminio en su mano que había sacado del baúl de un carro y venía hacia donde yo estaba con el objetivo de bajarme de la tarima de predicación traía rastrados mujeres como usted no tiene de un demonio metido en aquel hombre y yo le dije al hermano suelte el hombre suelte lo déjelo y llegó hasta la tarima hermano yo desde arriba le puse la mano el señor te reprenda satanás y se fue de espalda hermano cayó hecho una cuajada en el suelo no se podía ni parar y así aceptó el señor en esa condición tirado ahí gloria al señor pero como siempre hay hermanos blacuchos de la fe llamaron la policía y llegó el policía hermano y sabe que hizo el policía cuando vio que el hombre corrió a su patrulla y sacó una cámara y empezó a grabar y le dijo al pastor ustedes no saben el demonio que tienen ahí en el suelo ese es un hombre peligroso buscado por la ley que nunca lo he visto llorar ni humillado como hasta ahora solamente Cristo lo puede hacer cuando aquel muchacho hermano había pasado la reacción de ese toque divino le dijo el policía al pastor Antonio yo estoy supuesto a arrestar a este hombre pero voy a confiar en lo que Dios ha hecho hoy lo dejo bajo tu cuidado tú te encargarás de esta vida de aquí en adelante gloria sea el nombre del señor el pastor Antonio habló con este muchacho y le dice mira no te conviene quedarte aquí vete para otro lugar donde pueda servir al señor libremente aquí te busquen ya lo dijo el oficial ahora que eres salvo vete a otro lugar y sírvele a Dios y a los tres años lo ubicaron la policía el FBI lo ubicó en Carolina del Norte donde estaba sirviendo como presidente de jóvenes en una iglesia y el oficial del FBI encargado del caso de Edwin fue hasta Carolina del Norte por él a investigar qué hacía cómo vivía y qué andaba y lo encontró en la iglesia y habló con el pastor y le dice pastor yo quiero que me hable de este joven ¿quién es él? y comenzó el pastor a decirle este es el mejor joven que tenemos en la iglesia es un hombre de Dios este hombre es el que está llevando adelante esta juventud él es el que ora por ellos el que los visita ha rescatado cientos de almas porque Dios lo ha salvado a él y aquel oficial inquieto le dice pastor pero lo que usted me está diciendo me confunde porque en mis archivos yo tengo que este es un hombre malo es como si estuviéramos hablando de dos personas y le digo el pastor así es son dos personas lo único que la que usted busca ya se murió esa ya no existe Cristo la derribó allá en la cruz del Calvario y de esa cosa que usted busca ha hecho una nueva criatura para la honra y gloria del Señor ese es el poder del Evangelio que cuando el diablo nos ha destruido él viene y construye una nueva criatura como dice 2 Corintios 5 17 de modo que ese el mundo está en Cristo vamos dígalo con vos hermanos nueva criatura es las cosas viejas se acabaron en Cristo todas son hechas nuevas ese poder transformador solo le pertenece al Evangelio de Cristo la religión te engaña te confunde te decepciona el Evangelio te cambia el Evangelio te transforma te hace una nueva persona gloria al Señor en ese acercó un hermano para darle testimonio más de cerca aceptó un hermano 13 años vivió en la calle en carros abandonados en basement desamparados 13 años y a los 13 años cayó en manos de la policía y cuando el policía lo detuvo este hombre vomitaba sangre y el policía lo llevó al hospital y dijo el doctor too late ya no se puede hacer nada por él este hombre el alcohol le ha destruido el hígado no hay nada que hacer llévenselo y saliendo de la puerta del hospital oyó una voz que le dijo tu madre está orando por ti gloria gloria sea a Dios dice que él siguió aquella voz hasta la iglesia cuando llegó a la iglesia llevaba unos zapatos que se le salían los dedos de rotos un pantalón roto hediondo maloliente con un pelo que le llegaba hasta la espalda con unas uñas que parecían de gallina horrible no parecía un ser humano pero sabe que un año después de haber aceptado a Cristo estaba en la papeleta de los jóvenes que iban a ir a la directiva de la iglesia de Geste aquel que robaba radios grabadoras que robaba en las casas que pedía en las esquinas administraba los tesoros de los jóvenes era el tesorero de los jóvenes de la iglesia lo veían sus amigos y decían como pueden copiar en tu iglesia dinero si tú eres una rata y él decía no me digas que soy yo era es cierto pero Cristo me ha cambiado gloria sea el nombre de Dios ese es el poder del evangelio transforma a las personas en nuevas criaturas gloria sea el Señor yo no sé si usted ha vivido esas inquietudes pero yo una vez viví una inquietud y le dije al Señor Señor permíteme agarrar uno de esos perdidos y no soltarlo hasta que tú lo hayas convertido y recuerdo hermanos que después de haber elegido ese perdido varias veces me arrepentí hermano porque elegí una persona que era difícil seguir sabe que ese hombre entraba a las 3 de la mañana a trabajar y no tenía carro hermanos caminaba casi hora y media de la casa donde él para donde agarraba el tren porque tenía tantos problemas el carro que andaba era fantasma no tenía seguro abría los otros carros le arrancaba los stickers de registración de inspección y con eso funcionaba placas que se robaba se las ponía al carro de él y así vivía este hombre tremendo y esa criatura fue la que yo elegí para llevarlo a Cristo y le decía a mi esposa no es tan fácil lograr que este hombre lo convierta en el Evangelio de Cristo pero sabe que hermanos después de 2 años llevándolo trayéndolo hablándole de Dios logré llevarlo por primera vez a la iglesia por primera vez hermanos en 2 años de estarlo llevando trayendo siguiendo buscando logré llevarlo por primera vez a la iglesia pero sabe que fue mi alegría hermanos que una vez fue más que suficiente ese mismo día Cristo los cambió alabados el Señor no tenía hermanos ni un década muerto no tenía nada ahora cuando yo lo veo llegar a la iglesia con 3 hijos con una esposa dueño de 2 casas dueño de 2 compañías yo le doy gloria a Dios porque eso no lo hace el hombre eso solo lo hace el Señor de convertir lo que no era lo que es pues eso dice el apóstol Pablo pues mirá hermanos vuestra vocación no soy muchos sabios ni muchos poderosos según la carne porque lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios lo que no era para avergonzar lo que es lo débil y lo despreciado del mundo para avergonzar lo que es que tremendo es el Señor en conclusión el Evangelio es el único que tiene el poder de convertir a las personas nadie podrá convertir a otra persona en lo que no es a menos que sea el poder del Evangelio gloria a Dios gloria a Dios porque estamos ligados estamos atados a un poder que no está en nosotros la capacidad de vencerlo o usted cree hermanos Sarabia que si el mundo pudiera dejar las drogas no las dejaría si lo deja hermano ningún drogadicto quiere ser drogadicto ningún malo quiere ser malo yo he vivido tantas experiencias de la cárcel pero una es la que más me ha marcado de todos los presos que yo he entrevistado que he hablado con ellos ninguno me ha dicho que es culpable nadie todos son inocentes ¿por qué estás aquí de gusto? a mí me trajeron de gusto me confundieron con otra persona pero en realidad ¿sabes por qué dicen eso? porque no es fácil estar en ese lugar y si hay algo que la gente quisiera cambiar es volver a nacer y no cometer los mismos errores pero eso es imposible imposible ahora no nos queda de otra más que venir a Jesús y que de esos que tenemos Él haga una nueva criatura ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer hermano? el tercero y con esto termino el evangelio de Dios es el único que tiene el poder de ayudarnos a superar nuestros problemas a través del sacrificio de Cristo gloria sea el Señor muchas veces la gente cree y dice yo quisiera retroceder el tiempo para no cometer los errores que he cometido yo quiero decirte tú pudieras nacer 20 veces y no podrías dejar de pecar porque eres pecador no es necesario volver a nacer lo que sí es necesario reconocer a Jesús como Salvador amén porque hay mucha gente que me ha dicho a mí y cómo es que el evangelio puede cambiar mi vida y hacerme una nueva criatura después de lo que yo he sido bueno eso no lo puedo explicar yo porque eso es como el agua que quita la sed aunque no sabemos cómo pero no preferimos investigarlo y morirnos de sed sino que simplemente la bebemos y vivimos amén hermanos gloria sea el nombre de Dios lo mismo es la salvación yo no sé cómo es que la sangre de Cristo ha limpiado mi vida pero estoy seguro que lo ha hecho y no necesito investigarlo porque lo he vivido gloria sea el nombre de Dios y lo que importa es el milagro de la sangre de Jesús recuerda usted cuando llegaron a la casa de Martimeo aquellos paliseos se escriba y le dijeron al padre Martimeo este es vuestro hijo y le dijeron si es nuestro hijo y es verdad que nació ciego si es verdad que nació ciego quien lo sanó y dijo el padre bueno sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego pero quien lo sanó no sabemos pero él ya está grande pregúntele a él y cuando le preguntaron a él y le dijeron quien te sanó y él dijo un hombre llamado Jesús escupió en tierra y su lodo amasó y untó en mis ojos y recibí la vista y le dijeron ese hombre que te sanó es malo gloria sea el nombre del Señor y dijo Martimeo bueno yo no sé si para ustedes es malo pero lo que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo a la mano que es el nombre de Dios porque hay gente que dice que el evangelio es malo porque hay gente que dice que el evangelio no tiene poder yo no sé si para ellos es malo si no tiene poder pero para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida el evangelio de Cristo ha cambiado mi vida y no soy el único ha cambiado millones de vidas en el mundo entero ha rescatado millones de personas que vivían en la desgracia que vivían en la miseria pero que un día conocieron a Jesús y Cristo les ha devuelto todo amén mire amigos que me escuchen en esta hora cuando nosotros venimos a Jesús y nos damos cuenta que el evangelio de Cristo es el único que tiene el poder para restaurar todo lo que hemos perdido Él hace todo ese trabajo si en realidad nos entregamos a Dios amén hermanos cuando uno recibe a Jesús Él se encarga de arreglar nuestra vida porque la vida sin Dios es como el mundo antes de la creación ¿cuántos saben cómo estaba el mundo antes de la creación? desordenado y vacío y que hizo Dios en la creación poner orden en todas las cosas en el principio dice la Biblia creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía pero en la creación Dios vino y puso un sol para que alumbrara y a esa luz le llamó día y puso una luna para que alumbrara de noche y a las tinieblas le llamó noche y separó la luz de las tinieblas haciendo día y noche el primer día y el segundo día siguió trabajando y dice que separó las aguas de las aguas porque todas estaban cubiertas de agua y llamó a las aguas mares y a los secos le llamó tierra gloria es el nombre de Dios el hombre es creación de Dios pero vive una vida desordenada y cuando Cristo viene que es lo que Cristo hace poner el molde en nuestra vida gloria sea Dios cuando uno viene Jesús estimado amigo su experiencia es la orden que recibe de Dios Dios pone en orden nuestra vida este mundo desordenado no necesita otra cosa más que de Dios que Dios venga y ponga orden en esa vida y pueda hacer de esa vida una bendición para este mundo perdido vamos a inclinar el rostro un instante y vamos a darle gracias a Dios por Rosalí por Alicia y por Rosa en el nombre de Jesús Padre ten misericordia ten piedad Señor de esta vida Señor de estas almas que te pertenecen que moriste por ella que diste tu vida a la cruz del Calvario pero que ahora Señor Jesús están aquí oh Dios para tomar esa decisión te pido Padre que tú te encargues Señor de ordenar ese problema Señor soltar esa vida de ordenar a Satanás soltar esa vida Señor y que pueda venir y ser salva por tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén la iglesia sigue intercediendo yo quiero preguntarle a Rosalía Pinal que respuesta le va a dar a Dios esta noche le ha dicho tantas veces que no a Dios que si yo fuera a Dios Rosalía quizá ya no te llamara pero Él te ama tanto que igual te sigue esperando que igual te sigue guardando que igual te sigue dando la oportunidad cada día de que tengas ese encuentro maravilloso con Dios yo te voy a decir algo Rosalía Dios te ama tanto que ha decidido en su gran misericordia esperar a que tú tomes la decisión pero no dejes de esperar mucho a Dios Rosalía porque tú has visto como Dios ha cambiado tu hogar desde el día que tu esposa se entregó a Cristo como su Salvador únete a ella y sirvele al Señor y será la mejor decisión de tu vida quieres en esta tarde venir Rosalía levántate sé valiente une tu hogar une tu familia en la sangre de Cristo nuestro Salvador quieres venir ven trae tu hogar Cristo te llama hoy ríndete a los brazos de Jesús y deja que la salvación fluya en todo tu hogar como está prometido en la palabra del Señor creen en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa verás la salvación de Dios quieres venir Rosalía levántate yo te invito en el nombre de Jesús trae tu vida al Señor tú me puedes decir lo que quieras más allá voy a seguir viniendo pero tú no puedes vivir más así tú necesitas esa experiencia del encuentro con Jesús levántate quiero dar por ti Cristo te llama ven recibe la salvación de Dios no le digas que no una vez más que es lo que te detiene Rosalía no sientes deseo la salvación no es un deseo es una necesidad si eres consciente que necesitas de Jesús recibelo y él se encargará de hacer lo demás muchas personas me han dicho yo no puedo dejar estas cosas que hago no tienes que dejar nada Rosalía ven como estás todo lo que hay en tu vida que no sirve él lo va a quitar él lo va a cambiar simplemente toma la decisión y deja que él se encargue del resto ¿quieres probarlo? Cristo te llama si quieres puedes mire talma viene a reconciliarse con el Señor Dios te bendiga hermano ¿cuánto se alega por eso hermano? ¿quiere venir Rosalía? ven vuelve tú también vuelve al Señor no Dios te bendiga Alicia Rivera ¿quién es Alicia? Alicia te pregunto Alicia ¿crees tú que tú necesitas a Jesús en tu vida? ¿sí? ¿por qué no lo dejas entrar? ven entrégale el corazón vive la experiencia de la transformación del Evangelio quizás tú has oído hablar del Evangelio y has oído hablar de Cristo pero nunca has sentido la experiencia de que Él entre en tu vida ven ven ábrele el corazón esta noche levántate yo quiero orar por ti deja que Cristo te salve Alicia ven recibe a Jesús hoy deja que Él haga ese cambio que tu vida necesita si el Señor ha tocado tu corazón levántate y recibelo como tu salvador ¿quieres venir? ven entrégale tu corazón en agradecimiento si quieres hacerlo no para aceptar a Cristo nunca vas a estar preparado es al revés para prepararte tienes que aceptarlo ven y prepárate con Él tú me dirás lo que quieras pero tú estás de aquel lado yo estoy de este lado yo hacía lo mismo que tú haces y pensaba como tú piensas pero esa oportunidad Alicia de prepararte nunca va a llegar a tu vida el diablo te robará cada día cada oportunidad y te hará creer todavía no estás preparada y nunca lo estarás hasta que la oportunidad se termine pero si eres consciente que necesitas a Jesús todo lo que necesitas es tomar la decisión ¿quieres hacerlo? ¿quieres hacerlo? eso es todo y de ahí lo demás Cristo se va a encargar Dios te bendiga ¿quién es Rosa Rivera? ¿está Rosita todavía? allá está Rosita atrás Rosita no te vayas sin Cristo no te escondas del Señor Él te está buscando por todos lados y en todos los medios te ha hablado en sueños te ha hablado en el carro te llega a hablar a la casa te toca las puertas porque Él quiere la salvación de tu vida Rosita no dejes que el diablo destruya tu vida ven tráela y sálvala en los brazos del Señor prueba a Cristo Rosita ven a Él entrégale tu vida hoy levántate sé valiente la Biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcas el corazón ¿quieres probarlo Rosita? ven yo quiero orar por ti levántate en el nombre de Jesús sé valiente y recibe la salvación que Cristo te ofrece ¿quieres hacerlo? ven otra vez Dios te bendiga que Dios te conceda esa otra vez mientras tanto yo voy a pedirle al pastor Alfredo que baje vamos a orar por nuestro hermano que hoy ha venido reconociendo no sé si hay alguien hermano que quiera reconciliarse con el Señor esta noche alguien más que quiera reconciliarse con el Señor que está consciente que si Cristo viene no se va con el Señor venga y reconcíliese Gloria a Dios Aleluya Amén si hay algún joven que ha nacido en la iglesia pero que no ha aceptado al Señor hoy puede aceptar al Señor porque hay muchos niños en la iglesia que han nacido en la iglesia pero no ha aceptado a Cristo como su salvador una cosa es nacer en la iglesia y otra cosa es que el evangelio nazca en nosotros Amén y es el nacer el evangelio en nosotros que nos brinda y garantiza la salvación alguien más quiere venir yo lo invito que acepte a Jesús que se reconcilie con el Señor como su salvador alguien quiere venir a aceptar a Jesús yo lo invito si hay algún jovencito alguna jovencita que no ha hecho su conversión de fe hoy lo puede hacer alguien quiere venir vamos a orar por nuestro hermano toda la iglesia de rodillas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús mira Señor esta vida oh Dios te pedimos Señor que lo perdones tú eres el que conoce Jesús en el nombre de Jesús lávalo límpialo transformalo Señor en el nombre de Jesús toda cadena toda atadura toda mentira todo engaño Señor toda palabra negativa que el diablo ponga en su mente y corazón le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos Señor tu sangre que lava que perdona pecados en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gloria a Jesús 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 Dios te bendiga hermano te damos la bienvenida a la familia de Cristo yo creo hermanos en un Cristo que tiene poder para sanar pero quiero preguntar hay alguien que necesite un milagro de sanidad si hay alguien que venga que al altar vamos a orar algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y está cayendo y su gloria tocaré y está cayendo y está cayendo su gloria sobre mí salgando herida levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí siento tu caminar que mueves entre el pueblo trayendo sanidad Alcanzaré, con mi fe etocaré, mis milagros recibiré, y sé que transformado Dios seré. Aleluya, en esta hora vamos todos de rodillas, vamos a orar por nuestros hermanos, nuestras hermanas, gloria al Señor, cualquiera que sea tu enfermedad, tu problema, tu dificultad, tu necesidad, ten confianza, ten fe, ten seguridad, que Cristo está aquí para sanarte, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo tu poder, tu gracia, tu misericordia, para salvación, para perdón, para sanidad. En el nombre de Jesús, oh Dios, mira, oh Dios mío, la enfermedad que agobia, Señor, la enfermedad que entristece, Señor, nuestra vida. En esta hora la traemos delante de tu presencia para decirte, Señor. Padre celestial, en esta hora Jesús, reconocemos, Espíritu Santo, que solamente tú tienes poder, tú tienes autoridad, Señor, para depender de toda enfermedad, echaros fuera toda dolencia, porque tú moriste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús de Nazaret, declarate libre, declarate libre ahora por el poder de la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrancamos toda cadena, toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo ahora, todo dolor de cabeza, Señor, todo problema en la espalda, todo problema en el estómago, todo problema en la vista, todo problema, Señor, en los riñones, en la sangre, ahora por el poder de tu palabra, lo declaramos hecho por tu palabra, en el nombre tuyo, Jesús, en el nombre tuyo, Jehová, quebrantamos cadena, quebrantamos todo el timayo del enemigo, y ahora por el poder de la palabra, y ahora por el poder de la palabra, iglesia, levante sus manos, y declare liberación, declare liberación, declare sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder sobrenatural, hay poder sobrenatural, que cae en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, oh Espíritu Santo ahora, quebranta Señor, en el nombre tuyo, Señor, en el nombre tuyo, Jehová, tu sangre tiene poder, clamadillo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas que tú no conoces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, quebrantamos Señor, todas cadenas, toda enfermedad ahora, se tiene que ir, porque la presencia del Señor está en este lugar, porque la presencia de Dios ha caído, en este lugar, y en el nombre tuyo, Señor, declaramos liberación, declaramos Señor, que tu sangre tiene poder, para quebrantar toda cadena, para quebrantar Señor, toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, sin dudar, sin dudar ahora, declárese libre, declárese libre, declárese libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quebranta cadena, Jehová, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, toda perturbación ahora, Señor, en el nombre de Jesús, se va, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo es el que nos ha limpiado, porque la sangre de Cristo nos ha sanado, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, ahora, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, tú eres grande, tú eres poderoso, digno eres, Señor, de toda alabanza, digno eres, Señor, de toda adoración, dígale al Señor, en esta tarde, que no se va a levantar, mientras usted no sea sanado, declárese libre, por el poder de la palabra, la presencia de Dios, está en este lugar, en el nombre de Jesús, declárese libre, declárese libre, toda duda, toda incredulidad, la reprendemos en el nombre de Jesús, declárese libre, ahora, oh Espíritu Santo, llega aquí a esas vidas necesitadas, llega, que va ahora, donde está ese dolor, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, gracias, gracias Jesús. Gloria al Señor, hermanos, damos gracias al Señor, porque, hemos oído su palabra, y su palabra es viva, y es eficaz, para nuestras vidas, sabe que nosotros somos bienaventurados, somos dichosos nosotros, que sin ver, hemos creído, dijo el Señor Jesús, en el libro de San Juan 14, que no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, también creéis en mí, que en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y si no fuese así, yo ya os hubiera dicho, dijo el Señor, voy pues a preparar el lugar, que para donde yo esté, vosotros también estéis, mire, estar con el Señor, y donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber angustia, y eso va a ser precioso, hermanos, porque ahí ya no va a existir las enfermedades, ni nada, por eso vamos para el reino de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo. Dios bendiga el hermano, que ha traído esa preciosa palabra, para nuestras vidas. Fíjense bien el momento, después que había oído la palabra del Señor, y darle el tiempo a los hermanos, que andan con sus iglesias, sus representaciones también, así que voy a dejar a nuestro hermano Pedro, para que nos salude en esta preciosa noche, queda con nosotros para que salude la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. La luz divina, que me dio Jesús, cuando por la fe, miré al Salvador. La luz divina, que me dio Jesús, cuando por la fe, miré al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, es que él me sanó. Amados hermanos, Dios les bendiga, bendito el Señor, Dios bendiga al mensajero de la palabra de esta tarde. Aleluya, doy gracias a Dios, amados hermanos, que así como el ciego, Dios tuvo misericordia de mi persona. Aleluya, bendito el Señor, y lamento que los amigos no reconozcan que hay un salvador que sigue salvando almas. Pero Dios bendiga a nuestro hermano, si debiera, los que lo acompañan como también a nuestro hermano Alfredo Cárcamo. Bendito el Señor, y adelante con el Señor, Dios los bendiga. Amén, el Señor bendiga a nuestro hermano por esas palabras que nos ha dado en esta preciosa hora. También vamos a dejar a nuestro hermano Abraham, él anda con la iglesia de Brengo, así que lo vamos a escuchar en esta hora. Aleluya, gloria a nuestro hermano. ¿Te lo bendiga hermanos? Amén. ¿Cuánto estamos alegre todavía? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gocemos los hermanos y alegrémonos. Esta es la fiesta de los cristianos, aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sé que hermanos hemos escuchado un precioso mensaje, una palabra maravillosa. Dios bendiga a nuestro hermano Asire, que Dios lo usa, verdad. Él usó de una manera muy especial. Bendito el nombre del Señor, porque no me avergüencho del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Yo me siento muy alegre hermanos, aleluya, a oír esa palabra. ¿Sabe que eso nos da hermanos un gran ejemplo a nosotros? Que esta palabra la tenemos que agarrar y explicar nuestra vida. Bendito el nombre del Señor, así como Dios ha cambiado nuestra vida. Tenemos que hablar de ese Cristo de poderes en todos los lugares. Bendito el nombre del Señor. Esos que trabajamos ahí en esas fábricas, en las construcciones. Gloria al nombre del Señor. Que hablemos de ese Cristo de poderes que nos ha cambiado. Bendito el nombre del Señor. Que no nos avergonzamos. Que no, hermanos, haya fin en nuestra vida. Sino que, aleluya, que proclamemos ese nombre. Que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. En algunas ocasiones, hermanos, muchos hermanos me dicen. Aleluya, hermanos, es que usted grita mucho. No, es que soy agradecido de parte de Dios. Dios tuvo misericordia y me rescató de aquella vana manera de vivir. Bendito el nombre del Señor. Y como no de estar agradecido. Yo alabo a Dios, hermanos. Y glorifico a ese Cristo de poder. Como también vosotros hemos adorado en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Venimos, hermanos, pues, de Brengo, donde pastorea nuestro hermano Margarito Guzmán. Gloria a Jesús. Venimos una buena comisión. Aleluya. Venimos por como algunos tres, dieciséis personas. Bendito Dios. Venimos la banda en la iglesia y dos vehículos más familiares. Hermanos, estamos aquí acompañándoles y celebrando esta campaña que es para Cristo Jesús. Aleluya. Para que estas almas tengan rendida a los pies de Cristo. Así, amados hermanos, me es un gozo y un privilegio haberles saludado. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor, nuestro hermano Aleluya Cárcamos y su congregación. Dios les bendiga a todo su cuerpo oficial. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y a todos los hermanos que también se añadieron a esta fiesta en los cristianos. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, pueblo de Dios, predicando esta palabra en todo lugar. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Gloria a Jesús. Él viene pronto y viene por una iglesia que Él está esperando. Y hay de los amigos que en esta noche escucharon esta palabra. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, ven y luego y estemos a cuenta. Cristo está llamando a los amigos. Que venga luego. Bendito el nombre del Señor. Así, amados hermanos. Me siento alegre, pero voy a limitar las palabras. Así, hermanos, pues. Dios bendiga a los hermanos que me cede este privilegio de poderles saludar. Y sigamos adelante, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que han tenido esa participación de saludarlos. Y que han venido con la iglesia. Deseamos bendiciones para cada uno de ellos y los hermanos que los acompañan. En esta ocasión, pues, hermanos, como todo ya sabe, se nos aproxima lo que es la campaña en El Salvador. También los hermanos el día de ayer estuvieron anunciando lo que es este viaje para allá. Yo le quiero pedir a nuestro hermano José Díaz en esta ocasión que pase al frente y que nos explique un poquito más acerca de este viaje. Lo que se va a hacer allá, lo que se va a vender en este lugar, hermano, tal vez no es que el ministerio esté vendiendo. Sino que es un algo para la obra del Señor. Así que en esta ocasión yo lo voy a dejar a él, a nuestro hermano José, que pase en esta preciosa hora. Puede pasar nuestro hermano José Díaz para que él tiene las palabras para darnos a entender qué es lo que vamos a hacer en aquel lugar. Así que lo dejamos a él en esta preciosa hora. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Qué privilegio gozarnos con la iglesia y con los santos escogidos del Señor. Amén. El Señor ha hablado a su pueblo y nos ha llamado a servicio. Amén. Es realmente un privilegio poder servir y es lo que la iglesia está llamada a hacer. Amén. Nosotros como ministerio estamos trabajando en el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Y todos estamos en la misma plataforma y estamos llamados también a trabajar en su obra. En su debido tiempo, cuando usted siente el llamado, pues está abierto el camino. El Señor dijo que todos estamos en la misma viña y estamos llamados a trabajar. Como ya dijo el hermano, el ministerio estará organizando la jornada médica y odontológica y también la campaña de salvación. En la jornada médica se cumplen varios propósitos, hermanos. Uno, ayudar al necesitado. Dos, llevar ayuda directamente al que la necesita en los lugares más remotos y más necesitados. En esta ocasión, si usted estuvo ayer, pues ya más o menos dieron una idea de dónde vamos a estar. Estaremos en dos lugares. Son lugares en Cacaopera, en la Agua Blanca, un cantón en Cacaopera y en Villa del Rosario, que es un municipio también de Ponazán. Son lugares bastante remotos, bastante necesitados, hermanos. ¿Cómo estaremos llegando ahí? Primordialmente porque el ministerio ha organizado esta jornada médica. Y a través de varias organizaciones, una, llevaremos aproximadamente 40 médicos, odontólogos y también especialistas, pediatras y también algunas otras especialidades. De todo esto, ¿cómo podremos cumplir este cometido? Todos uniéndonos, hermanos. ¿Cómo nos podemos unir? Si usted puede ir, pues es bienvenido. Tenemos, digamos, hemos organizado, tenemos cabañas, tenemos formas y las fechas ya están definidas. Cada quien, si usted puede ir, pues únase y estará apoyando y aportando de esa forma. Si no puede ir, pues puede dar una ofrenda. Estarán repartiéndonos sobres. Y de otra forma es, bueno, nosotros no le podemos simplemente pedir, denos tanto. Pero si usted quiere dar una ofrenda, esta es una forma que hemos visto, razonable, que le quede un recuerdo de que usted ha sido partícipe de esta obra. Y le quedará un termo, una camisa, un pin, también andamos. Pero de alguna forma usted puede contribuir. Y eso simplemente lo estará haciendo para la obra del Señor. Porque solo no lo podemos hacer. Y también la obra es de Dios, no es de nosotros. Si usted quiere participar, pues el Señor lo bendecirá. Si no, pues también la obra se va a hacer. Porque el Señor es el que nos ha encomendado esta obra. Y estamos ahí simplemente honrados de poder participar de ella. Es un privilegio poder servir al Señor primeramente y poder participar, ser partícipe de estas obras que el Señor nos ha encomendado y nos ha puesto en nuestras manos. Si usted está en su capacidad, pues vaya. Si no, pues apórtenos o mande su ofrenda. Y esa estará ayudando. Porque habrá que, una, ¿cómo se invierte lo que usted ofrenda? De varias formas. Una, hay que comprar equipo. Equipo que se necesita, uno, para hacer, por ejemplo, trabajos, rellenos, extracciones. Se necesitan materiales, se necesita... Todo esto se invierte en esa... En papeleo, agilizar trámites también. Porque no solamente sirve, hermano. Hay que preparar todo esto. Se hace con anticipo para que cuando vayamos podamos hacer la obra. Dos, hay que comprar medicina. Porque se le va a consulta al paciente. También se le va a proveer medicamentos para que pueda solucionar el problema inmediato que tiene ahí. Tres, si se le saca una muela, no se le va a dejar ir así nomás. Se le va a dar algo de medicamento para dolor o antibióticos si lo necesita. Entonces, de todas esas formas se estará empleando lo que usted está aportando o lo que la iglesia está destinando para estas obras. De cualquier forma, hermano, se les agradece. Si usted no puede ir, no puede contribuir, ore por nosotros. Ore por la obra. Para que los hermanos que puedan y que tengan deseo de poder aportar a la obra, que lo puedan hacer. Sus oraciones son necesarias. No tiene que poder. Si Dios no le ha proveído, si le da el privilegio o la oportunidad, pues aportemos. De lo contrario, pues sus oraciones son bienvenidas, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estaremos ahí atrás. Y si usted tiene posibilidad, pues tenemos los termos. Tenemos camisas. Tenemos también unos delantares que son bien prácticos para las cocineras. Pero de cualquier forma, hermano, si usted no puede aportar, ore por el ministerio. Que los hermanos que estarán pudiendo viajar y hacer la obra, que el Señor los ayude y los bendiga. Ha sido un gran privilegio poder participar y estar acompañándoles de la gran bendición. Dios bendiga a nuestro hermano Cárcamos que nos ha dado la oportunidad de poder acompañarle. Y estar aquí acompañándoles, hermano, y a nuestro hermano Cárcamos que Dios los bendiga por la palabra. Y nos ha sido de gran bendición. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Quería darles la fecha. El primer día de jornada va a ser el día martes, 20 de febrero de 2018. Y el siguiente día va a ser miércoles 21 del 2018 del mismo mes. La campaña se va a estar realizando jueves, viernes, sábado y domingo. Que es el mismo mes de febrero, 22, 23 y 24. Por si algún hermano puede viajar y puede ir a ese lugar. Y si se quiere añadir a esto, hermano, el bienvenido. Aquí todos vamos a aportar para la obra del Señor. Así que va a ser en el lugar, en el Estadio Marcelino Inver de la Unión. No sé si hay alguno de aquí de la Unión. Sí. Bueno, casi la mayoría. Así que usted ya conoce de lo que le estoy hablando. ¿Y dónde va a ser? Así que, hermano, está invitado en esta preciosa hora para el Ministerio de las Buenas Nuevas. Ha sido un privilegio haber estado con usted. Queriendo le decir siempre que no se desanime. Siga adelante en el camino del Señor. Señor, y aunque venga, hermanos, tentación, la prueba, la dificultad, sigamos creyendo. Agarremos la mancera y no miremos atrás, sino hacia adelante. Porque esta es la meta de nosotros. Así que hasta aquí mi participación. Queda el pastor de la iglesia con cada uno de vosotros. Señor, le bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos que están con nosotros. Le damos la honra, la gloria a Dios por habernos bendecido en estos dos días de campaña. El día de ayer fue de bendición. Dos almas, en verdad, vinieron a Cristo. Y el día de hoy hemos recibido un poderoso mensaje, verdad, de la palabra del Señor en boca de nuestro hermano Alcide. Y gracias a Dios por nuestro hermano Anselmo que reconcilió con el Señor. Y por los amigos que, verdad, atendieron la invitación que les hicimos. Y han estado y han tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Y no solo de eso, sino también de ser invitados a una buena compañía. Así como el profeta Moisés invitó a su suegro y a sus cuñados a ser parte de la congregación de Israel, también la iglesia de Cristo, aleluya, invita a los amigos y amigas a ser parte de esta gran familia, la familia de Dios, la familia de la fe, la familia, aleluya, verdad, que tenemos esa comunión los unos con los otros y nuestra comunión primeramente con el Padre, con Jesucristo, el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que le damos gracias a Dios por los hermanos que nos han apoyado en estos dos días de campaña, el Ministerio de las Buenas Nuevas. Y ellos, verdad, ya promovieron, verdad, las cosas que han traído para hacernos partícipes de esa jornada médica. Y esperamos, verdad, que todo el que pueda, que tiene la posibilidad, pueda recibir esa bendición de Dios, que estamos aportando para una gran obra, una gran obra que, bueno, hay organizaciones que nosotros a veces, verdad, nos damos cuenta que reciben grandes donaciones de gente, verdad, que tiene posibilidades económicas y grandes donaciones. Pero algunas de esas organizaciones, esos fondos, verdad, los malusan y no le dan a veces el uso para el que lo promueven. Pero más sin embargo, nosotros la iglesia sí, porque conocemos a ese Dios poderoso y tememos a Dios. Por lo tanto, cada dólar, cada centavo que llega, verdad, a la tesorería de este ministerio es, con ese fin, que es ayudar al necesitado. Así que le damos gracias a Dios por nuestros hermanos del Ministerio de las Buenas Nuevas, regional, aquí en el área de Nueva York. Y por también nosotros, verdad, ser parte de esa bendición. Y le damos gracias a Dios, hermanos, por estos dos días de campaña, por las almas que han venido a oír el Evangelio de Cristo. Y por las hermanas, los hermanos, verdad, que han sido alcanzados en estos dos días de campaña. Al Señor sea la gloria. Sabemos también que no solamente ha habido salvación de alma, sino que también Dios ha hecho obras de sanidad, milagros. Que en verdad en los días venideros vamos a oír testimonios, acciones de gracia de los recibidos. Porque el Evangelio de Cristo, hermanos, es poder, como hemos oído. Aleluya, poder para salvación a todo el que cree. Bendito sea Dios, el requisito es creer y somos salvos. Creer, aleluya, en ese mensaje que nos ha sido enviado del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a Dios. Vamos a concluir aquí lo que, verdad, también quiero anunciar es que las hermanas de la iglesia local han preparado actividad pro templo. Después de la oración final y de saludarnos los unos a los otros, procure, verdad, participar, también cooperar, consumiendo ese pro templo. Que no se vaya a quedar. Yo creo que las hermanas prepararon lo suficiente, así que no se vaya a ir nadie sin, verdad, comprar y de esa manera cooperar con la obra del Señor. Vamos a orar dando gracias a Dios por este culto. Y, verdad, no olvide que ahí están los hermanos también de las buenas nuevas en la parte de atrás, para que usted se acerque y también coopere con esa obra. Bendito sea Dios. Oremos y démosle gracias a Dios y nos despedimos en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno, Dios todopoderoso, delante de ti estamos y te damos gracias. Te rendimos a ti la honra, la gloria por estos dos días de culto, de campaña evangelística, junto al Ministerio de las Buenas Nuevas. Bendice grandemente a nuestro hermano Alcides y a cada uno de los hermanos miembros de la directiva de este ministerio, como todos los colaboradores. Y bendice Dios a sus familias, que algunos de ellos, no solamente han venido ellos, sino han traído sus esposas, sus hijos. Dios, esperamos que usted les guarde y les siga colmando de bendiciones. Y a donde quiera que vayan, sea usted usándolos y respaldándolos grande y poderosamente. Le damos gracias primeramente a usted, mi Dios, por habernos permitido en esta fecha llevar a cabo estos dos días de campaña. Esperábamos en tu bendición, te rogábamos que estuvieras respaldando estos cultos, esta actividad. Y creemos, Señor, hemos sentido tu bendición, tu respaldo. Esperamos que ahora, Señor, que estamos terminando, cerrando esta campaña. Usted, Dios mío, obre en la vida de nuestros queridos amigos y amigas que han venido a oír el mensaje de su palabra. Y que...